Mi nombre es Juan Carlos Hernández Gallardo y me dedico a vender misiotes, misiotes para fiestas de puerco, res, pollo. Pueden acompañarse con arroz o frijoles. ¿Y en dónde te pueden localizar? Mi domicilio es en Leopoldo Heredia, antes de llegar a Tenestepango. Es Francisco Elías, número uno, colonia Leopoldo Heredia. Muy bien, ¿y tu número de teléfono? Es 735-190-2594. ¿Y tienes alguna red? ¿Alguna red social? Es K de Kilo y Loco Hernández. Y la página es profesoría Don Goyo Pío Pío. Muy bien, ¿hay algo más que quieras agregar? Pues los que ya me probaron los misiotes, por ahí me lo recomiendan. Tengo muchos clientes de Cautla que les he llevado para sus fiestas. Muy bien, perfecto, perfecto.